Música Bueno, seguimos en el Colegio Alas, en el municipio de Ajamundí, en el Paso de la Bolsa. Felices de haber encontrado unos niños comprometidos con la tierra, con un planeta más sano, con conductas amigables con el medio ambiente. Y dentro de ese gran grupo, pues, escogimos a Sara Valentina Behar. ¿Por qué la escogimos a usted, Sara Valentina? Pues, yo creo que porque tengo, pues, bastante experiencia en el colegio, ya que he estado, pues, práctico de mi vida en el colegio, entonces he tenido la oportunidad de llenarme de las experiencias del colegio. ¿Cuál ha sido lo más importante de lo que tú rescatarías, y rápidamente esas experiencias que están aquí y no están en ningún otro colegio? Yo pienso que el contacto con la naturaleza y con lo, como con lo que vivimos el día a día, como la experiencia de trabajar las plantas, trabajar la tierra, eso no se ve en todos los colegios. Dígale a los niños que están escuchando que es un camellón. Es como, como decir, una torrecita de arena de tierra. O sea, estos montoncitos que estamos viendo aquí. Sí, estos montoncitos son camellones. Se trabajan también para que cuando haya lluvias, no se inunde tan fácilmente la planta y ésta pueda tener harto donde crecer, una tierra fértil y que pueda permitir su desarrollo y crecimiento. ¿Cuál es esa sensación de poderse uno alimentar con lo que has sembrado? Pues es una sensación única porque muy pocas veces nos damos la oportunidad de tener una planta y darnos el tiempo de cuidarla y cosecharla. Entonces, al tener esta oportunidad es magnífico porque como que ves tu trabajo reflejado en un fruto y pues te sientes verdaderamente feliz de que ese trabajo que tú has trabajado para él, pues sea tan, no sé, tan chévere, tan rico. Chévere. No todos los niños tienen el privilegio que tú tienes con todos tus compañeros del colegio Alas de tener un colegio a campo abierto, la posibilidad de interactuar con las plantas, de hacer música, los ve haciendo música, de alimentarse con lo que producen. ¿Tú qué le recomiendas al resto de los niños, no solamente del suroccidente colombiano que te están viendo, sino los del planeta porque por YouTube te ve cualquier niño del planeta? ¿Qué le recomiendas para que él en un momento dado surgiera en su colegio para lograr algo lo que tú tienes? Pues es como comenzar por uno mismo, ¿no? Porque si uno quiere las cosas, pues uno puede luchar por ellas, así sea con una idea, una propuesta y comenzando también desde la casa, pueden comenzar a hacer, no sé, su propia huerta, su trabajo y pues que poco a poco lleven esas ideas a sus colegios y pues no sé, que el colegio también se enriquezca sobre esas ideas, pero lo principal para mí es trabajar, pues desde lo personal, que cada quien se enriquezca como persona si quiere trabajarlo, entonces que tenga su huerta, su trabajo. ¿Y los padres de familia qué tanto les copian a ustedes? Si les paran bolas, dicen, me va a enloquecer esa muchachita con todos los cuentos. No, pues yo sí creo, yo sí creo que les paran bolas porque por algo como que buscaron esta educación y esta propuesta, porque como que les llama la atención y quisieran también haberla tenido. Una preocupación, Sara Valentina, y esto que no lo vaya a escuchar el rector ni en el que maneja el colegio porque es un secreto y es que la preocupación hoy en día es que los niños entran a los colegios y se están yendo a los colegios permanentemente. ¿Qué tanto se van los niños del colegio una vez que llegan aquí? ¿Entran un grupito de cuánto, más o menos? Pues digamos, es que también eso depende, ¿no? Porque entonces hay niños pues que también desde chiquitos no se les ha inculcado como el arte y pues el amor por la tierra ni por nada de eso, entonces eso también depende. Entonces si el niño tiene como ganas de aprender con la tierra y los papás le han inculcado como las ganas de, no sé, de volverse uno con el mundo o él se va a entender muy fácil con esta propuesta y va pues a lograr, va a seguir derecho, va a seguir siempre el camino que nosotros pues como colegio proponemos. Pero digamos si el niño no tiene, pues no tiene las ganas, no le han inculcado eso y si no se conecta con esto pues es muy difícil que el niño siga su camino. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje ambiental a los niños del mundo? Pues mi mensaje es como que los niños abran los ojos porque a veces, pues no sé, están cada uno en su mundo, en su burbuja y como que no se interesan por lo que pasa afuera, simplemente es con el yo, yo, yo. Entonces que pues a veces paremos ese yo y pues en vez de yo, miramos un poco al exterior, mirar qué cambios podemos hacer nosotros que puedan ayudar al mundo. Como empezar con nosotros mismos para que pues en un futuro el mundo sea mucho mejor. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Gracias. Debería estar tú acá para dar, entrevistándome a mí porque lo haces muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.